Lunes 8 de junio del 2020, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV, con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Continúan las investigaciones para conocer detalles del accidente que sufrieron los ocupantes de una avioneta de matrícula ecuatoriana en Perú, cerca de la frontera con nuestro país. El piloto falleció y uno de los ocupantes, que era buscado por la justicia ecuatoriana, está hospitalizado. Según la policía peruana, el impacto ocurrió a las 6 de la mañana con 30 minutos. Y lo primero que hicieron fue darle los primeros auxilios a los heridos. Uno de ellos, el piloto, falleció cuando era trasladado hasta un hospital. Los uniformados también trasladaron a dos hombres y a una mujer. Todos fueron internados en un sanatorio cercano, en Tumbes. Uno de los hombres y la dama están en regular estado. Uno sí está en estado un poco difícil. La avioneta inmediatamente ha sido intervenido, se ha coordonado el lugar. Dentro de la avioneta iba César Nicolás Rodríguez Fontesilla. En otro asiento, Jocelyn Daniela Mieles Zambrano, ex reina de belleza, y su novio, Daniel Salcedo Bonilla. Ese último buscado por la justicia ecuatoriana, que supuestamente sería el nexo entre hospitales del IES y proveedores, para la compra de insumos médicos con supuestas irregularidades. La ministra María Paula Romo mencionó en un tuit, que colabora con su par en Perú, pues entre los heridos se encontrarían dos personas relacionadas a la investigación penal, a proveedores y directivos de hospitales públicos. Él sería el dueño de la casa en la que estaría viviendo durante la emergencia sanitaria, Agdalá Bucarán Puley, en Miami. Eso respondió cuando le preguntaron ese domingo sobre ese tema. No tengo propiedad en los Estados Unidos, eso es falso, y no tengo autorización de mis amigos para decir que he estado en sus viviendas. Es donde me he estado quedando. Y en cuanto a la avioneta, la Dirección General de Aviación Civil confirmó que la aeronave, ese modelo Piper, y que la matrícula es HCBLO, matrícula que al parecer había sido alterada. Esa era utilizada para operaciones de fumigación en una camaronera. La avioneta es de propiedad de Alfredo Aduncia D., quien respondió en Twitter que el piloto fallecido es el capitán Aníbal Fernando Covo Castillo, y que el piloto titular, registrado también en la Dirección de Aviación Civil y en la póliza de seguro, es el capitán Franklin Sarmiento, el mismo que se encuentra prófugo en estos momentos. Daniel Salcedo está en cuidados intensivos según medios de comunicación de Perú. Y cerca del caserío El Bendito, donde se registró el siniestro, habían varias maletas. El inicio de la ruta de vuelo fue Guayaquil, y aún se desconoce a qué lugar tenían planificado aterrizar, y por qué se originó el accidente, a pocos kilómetros de la frontera ecuatoriana, informó Charlie Pisa. Tras conocerse del accidente aéreo que involucra a una aeronave ecuatoriana, varios nombres de quienes la tripulaban salieron a relucir, entre ellos el de Daniel Salcedo Bonilla, joven empresario, que se encuentra involucrado en presuntos actos de corrupción en torno a las compras de los insumos médicos en hospitales del IES. Varias de las personas accidentadas en Tumbes estarían relacionadas a la investigación penal a proveedores y directivos de hospitales públicos. La información fue corroborada por la ministra de Gobierno, María Paula Romo. En ese sentido, se sabe que el joven empresario Daniel Salcedo Bonilla es uno de los que se encontraba en la avioneta. Salcedo actualmente está involucrado en la trama de corrupción relacionada con los sobreprecios en hospitales del IES. Independientemente de esta investigación que la justicia desarrolla, Salcedo se ha mostrado como un solvente empresario. Así, en la página de la superintendencia de compañía se puede observar que forma parte de al menos nueve empresas en donde la inversión a las mismas mantiene millonarias sumas de dinero. Es este mismo joven quien, a diferencia de años anteriores, donde canceló entre 0 y 200 dólares por impuesto a salida de divisas, entre 2018 y 2019 pagó 37.638 dólares por el mismo concepto. De otra parte, además del escándalo por el supuesto sobreprecio en la compra de insumos médicos en donde estaría involucrado, sobre Salcedo en 2016 hubo una denuncia por tráfico de influencias. Según información de un medio impreso que asegura haber entrevistado a Jocelyn Mieles, otra de las ocupantes de la avioneta accidentada en Perú, la situación de salud de Daniel Salcedo Bonilla sería complicada y estaría en terapia intensiva. Informó Javier Rosero. Esta tarde el Consejo de Administración Legislativa decidirá sobre el pedido de suspensión del salario del asambleísta Daniel Mendoza. Además, está pendiente la calificación de dos denuncias contra el legislador que buscan su destitución. La legisladora por creo Tangy Vera no solamente quiere que el CAL resuelva suspender el salario de Daniel Mendoza, sino que asegura debe haber una sanción política contra el asambleísta, señalado por presunta corrupción. Nosotros como asamblea no podemos callar de ninguna manera. Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias y que obviamente este asambleísta sea destituido. Es por eso que la mañana de este lunes entregó una denuncia para pedir el inicio de una investigación contra el asambleísta, pues dice que hay elementos suficientes para su destitución. Hay antecedentes que nos muestran. Justamente un asesor legislativo del asambleísta Mendoza se lo encontró con las manos en la masa, se lo encontró con sumas de dinero realmente considerables, se lo encontró con cheques en sus manos, con justamente sellos del servicio de rentas internas. Y este mismo fin persigue la legisladora correísta Verónica Guevara. Porque la conducta del asambleísta se adecua a haber transgredido la ley con respecto a las prohibiciones que tenemos los asambleístas. La legisladora se refiere a las prohibiciones que estipula el artículo 163 de la Ley de la Función Legislativa. Que claramente señalan, tramitar, recibir, administrar recursos del presupuesto general del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional, percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función. Ingresadas las solicitudes, el CAL tiene cinco días para pronunciarse. Y una vez que éstas sean calificadas, se conformará una comisión multipartidista que será la encargada de recibir las pruebas de cargo y descargo para en un plazo de diez días elaborar un informe al Pleno que recomiende o no la censura del legislador. Informó Carol Navasante. Además, el Consejo de Administración Legislativa CAL resolvió suspender el salario que percibe el asambleísta Daniel Mendoza, legislador que actualmente está detenido por el presunto delito de delincuencia organizada dentro de la decisión tomada por el organismo legislativo. La asambleísta alterna de Mendoza, Pinucha Colamarco, será principalizada. La resolución de no hacer el pago correspondiente de los salarios al legislador Daniel Mendoza vía principalización de su asambleísta alterna, la legisladora Colamarco. De tal manera que, apegados al reglamento de multas y atrasos, ya no cobrará los salarios mientras dure su situación de orden penal y de orden jurídico. Por otro lado, por pocos minutos se instaló la audiencia de juzgamiento de Pablo Romero, pero esta fue suspendida para el próximo jueves, debido al fallecimiento de la madre de Fernando Valda, quien lo acusa de haberlo secuestrado en Colombia. Funcionarios colombianos podrían ser convocados como testigos. Fue el pasado 21 de febrero que Pablo Romero, exsecretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Senaín, fue extraditado desde España y este lunes sentado en el banquillo de los acusados de la Corte Nacional de Justicia por el secuestro al activista político Fernando Valda. Felipe Rodríguez, abogado de Valda, adelanta los elementos de convicción que presentará. Aparte que tenemos más de 10 horas en audios, audios de los cuales participa Pablo Romero y se lo escucha en cuanto a la planificación para ocultar todo lo que pasó en el secuestro y además admitir que conocía de la operación Wilson con anterioridad a que está Celaga, incluso admite haber entregado recursos para la operación Wilson. Contamos con los testimonios anticipados de quienes ya han sido condenados. Valda fue secuestrado en Colombia en el 2012 y de acuerdo a la acusación se habrían utilizado recursos económicos del Estado ecuatoriano. Stalin Oviedo descarta que su defendido haya acordado algún beneficio legal. Nosotros no mantenemos ningún tipo de colaboración, nunca hemos ofrecido siquiera. Hace algunos años atrás fue público que hubo un acercamiento con Pablo directamente, ahora no. La verdad nuestra defensa es un tema técnico, que no se cumplen los elementos del tipo penal que se nos acusan. Para la audiencia de juzgamiento se tiene previsto convocar a testigos no solo del país. A Ervin Hoyos, que es el experto en secuestros en Colombia, vamos a tener peritos importantes. Hemos solicitado el testimonio de Diego Vallejo desde el consulado de Ecuador en Miami, de Fausto Tamayo, excomandante general de la policía. La diligencia legal se instaló pero fue suspendida para el próximo jueves por el fallecimiento de la madre de Fernando Valda. Esperamos que se le aplique no menos de siete años de privación de la libertad. En este caso también es procesado el expresidente Rafael Correa, pero se encuentra prófugo, informó Héctor Romero. Alrededor de dos semanas podría durar el análisis del sumario administrativo abierto a la jueza de Cotopaxi, Alcira Benítez, quien otorgó la prelibertad al líder de los choneros, Jorge Luis Zambrano. De encontrarse irregularidades podría ser destituida. Ese a cuestionamientos, Jorge Luis Zambrano alias Rasquiña o JL, conocido como líder de la banda Los Choneros, goza de la prelibertad desde el fin de semana. Beneficio penitenciario otorgado por la jueza de Cotopaxi, Alcira Benítez. Aquí en el Consejo de la Judicatura le inició un sumario administrativo, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial. Artículo 109, numeral 7. Y tienen los siguientes supuestos. Haber actuado con negligencia manifiesta en su ejercicio jurisdiccional, haber actuado con error inexcusable en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, e inclusive haber actuado con dolo. Pero Zambrano no es la primera vez que genera críticas por los beneficios que ha tenido. Anteriormente, el juez José Tamayo de Guayaquil dio paso a un pedido de favorabilidad y redujo la pena de 20 años de reclusión a 8 años. Esto a pesar que él había sido acusado como cómplice de asesinato y luego de coautor. Este juez no tenía competencia para asumir esa petición. Mucho peor, para tomar esa decisión de reducir una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada. Esa actuación motivó la restitución de ese juez. En torno a la actual prelibertad, Zambrano deberá presentarse ante la autoridad competente una vez por semana, entre otras obligaciones, al haber cumplido el 90% de la pena. Más allá de que se pueda tildar de que posiblemente tenga otros procesos, lo que es una persona no grata, pero en estricto derecho cumple con los requisitos y obviamente el juez tiene que otorgar dicha solicitud. Caso contrario, estaría cayendo en pervaricato. Paulo Caña, abogado de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, no ve una posible irregularidad. Ya refiriéndonos a la sanción que posiblemente tenga el Consejo de la Judicatura, me parece que está atentando a la independencia judicial, toda vez que los jueces pueden y deben tener la potestad de tomar sus decisiones amparadas en derecho únicamente y más no con intimidaciones que puedan venir de las autoridades. Una vez terminado el desarrollo del procedimiento sumario, se aplicará la sanción que corresponda. En este caso, de ser infracción gravísima, sería la destitución. Informó Héctor Romero. Y en Quito, varias centrales sindicales de trabajadores, estudiantes, docentes y servidores públicos se movilizaron en rechazo a las medidas económicas del gobierno y a la aprobación de la denominada ley humanitaria. Una nueva jornada de movilizaciones vivió Quito este lunes, con pancartas, puestos, mascarillas, sin cumplir con el distanciamiento social. Los manifestantes se concentraron en la caja del seguro en el centro norte de la ciudad en rechazo a las medidas económicas del gobierno y a la aprobación de la denominada ley humanitaria. Para exigirle al gobierno que vete y archive la más llamada ley humanitaria donde se le ha realizado la flexibilización laboral en nuestro país. La marcha protagonizaron varias centrales sindicales de trabajadores, estudiantes, docentes, servidores públicos y otros sectores. Solicitaron que cesen los despidos en el país. Siguen despidiendo a los trabajadores de 30 años de servicio en el sector público y en el sector privado. No estamos de acuerdo con la ola de despidos masivos, con la reducción salarial, con el recorte del presupuesto a las universidades y a la educación. La marcha avanzó por la avenida 10 de agosto hasta el centro histórico. Calles aledañas al Palacio de Calondelet fueron cercadas. Los dirigentes sindicales anunciaron nuevas jornadas de protesta a escala nacional. Si no son escuchados. Vamos a salir a las calles. Camas para adultos en cuatro hospitales y 11 para menores. En Quito la capacidad hospitalaria para atender a los pacientes con coronavirus está al límite. Así lo sostiene el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos. Es de seis camas para adultos en los cuatro hospitales y 11 camas en el hospital pediátrico Bacortis. Es decir, la mayor cantidad de camas en la ciudad capital están ocupadas con pacientes con COVID. Actualmente estamos en el pico de demanda de camas y de unidades de cuidado intensivo. Es decir, la reacción se evidencia luego de tres o cuatro semanas. Quien además sostuvo que frente a la alta demanda de pacientes se ha optado por incrementar la capacidad hospitalaria. Se ha expandido alrededor del 380% en el número de camas y en la unidad de cuidados intensivos críticos solamente para pacientes COVID-19 en la ciudad de Quito. Y es que a nivel nacional, sostiene Ceballos, existen 1,872 camas para hospitalización COVID-19, en donde hay 966 camas disponibles. Es decir, un 48%. Ceballos también asegura que se ha hecho un estudio de vigilancia en Quito el pasado mes de mayo y que muchos de los pacientes confirmados con coronavirus han desarrollado inmunidad. Donde se muestra que uno de cada tres personas ganó inmunidad, que con la exposición desarrolló anticuerpos para la enfermedad COVID-19. Actualmente en Quito son seis los hospitales, los que pueden brindar atención para pacientes con coronavirus. Informo, Marilín Jaramillo. Amotinamiento en la cárcel de Turi. Con esta acción, los privados de la libertad exigían a las autoridades carcelarias y provinciales mejores protocolos para evitar el contagio del COVID-19 y el cumplimiento de garantías penitenciarias. El diálogo primó para el retorno a la tranquilidad del centro. Según los PPL, ante la falta de respuesta de las autoridades del centro carcelario y de la provincia, estos se amotinaron, buscando a través de esta acción la atención de los entes nacionales. La posición de la mayoría de los detenidos en el CRS de Turi y de la ciudad de Cuenca fue pacífica, aunque un grupo de ellos tuvieron otra actitud. ¡No la comida! ¡Queremos medicina! Dos fueron las peticiones que los privados de la libertad solicitaban. La primera... Tenemos compañeros PPL pasados con sus beneficios y sin embargo siguen detenidos. Esta fue acertada por las autoridades y se combinará al juez a revisar las mismas. Le va a hacer conocer al señor juez de garantías. La segunda tuvo que ver con la salud de los internos y la preocupación de sus familiares por el aumento de contagios de los primeros. Que no nos permiten el ingreso de medicamentos, alimentos y protección que necesitamos para nuestra salud. Tuve información por él que el día jueves estaba infectado esta enfermedad del COVID, pero hasta el día de hoy no sabemos nada de él. Bueno, está en agonía en el hospital del seguro, el otro ya murió y hay 14 personas más infectadas y quién sabe cuántos más. Esta petición también fue acertada y se realizará más control preventivo. Eso es la parte médica que también está un médico ahí que están haciendo la solicitud. Otro de los problemas que motivaron este motín fue no permitir el ingreso de cítricos y medicinas, asunto que fue solucionado. Con ello, La Paz retornó al CRS. No hay heridos, no hay secuestrados y no hay de ningún lado eventos que lamentar. Simplemente se han amotinado, inmediatamente reaccionamos, se les ha escuchado las sugerencias y eso es todo. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. En el sector de Atucucho, norte de Quito, un joven extranjero murió de varios impactos de bala. En la balacera, otras dos personas resultaron heridas. A la policía, los testigos y amigos del fallecido le contaron que estaban muchos de ellos festejando el cumpleaños de un conocido. La camaradería era el común denominador, pero al parecer al calor de los tragos, los ánimos se encendieron y por ahí algún roce habría sido el detonante de la futura gresca. De la casa del homenajeado, todos salieron sanos, pero en el camino, ¿cómo que se armó la grande? El informe policial detalla que una batalla campal se registró en la calle Manuel de Jesús Álvarez. Los vecinos de Atucucho llamaron denunciando el escándalo que afectaba al sector. Cuando llegaron los uniformados, observaron a un grupo de personas rodeando el cuerpo ensangrentado que quedó en la puerta principal de su casa. Aparentemente son personas que vivaban en un mismo sitio, pero que tenían algún tipo de contienda entre ellos. La víctima era un ciudadano colombiano de 27 años de edad, plenamente identificado a la inspección en el lugar de los hechos por agentes de la DINACEDA. Encontraron al menos seis impactos de proyectiles en diferentes partes del cuerpo. Y al momento de entrar la víctima ya a su domicilio, obviamente se produce esta situación. Las balas también alcanzaron a otras dos personas quienes fueron trasladadas a una casa de salud. Un amplio operativo policial se desplegó en la zona, un hecho que demuestra que la comunidad se ha relajado. Primer fin de semana con el semáforo en amarillo y el coronavirus rondando, pero la gran mayoría ha pasado a la normalidad. Con heridas menores en sus extremidades superiores están siendo atendidas en este momento en las casas de asistencia. El pistolero no fue localizado, pero estaría plenamente identificado una gresca donde las balas hablaron su propio idioma. Enquit informó Iván Gazamen. Agentes del grupo de operaciones especiales rescataron el cuerpo de un hombre que cayó al río Machangar en el sector de Huápulo. Aparentemente se trató de un accidente. El infortunado habría estado participando de una reunión social. Al parecer el hombre de 54 años de edad tuvo una necesidad biológica, salió de casa a separar el filo del abismo. Como aparentemente habría estado con unas copas de encima, perdió el equilibrio y cayó en primera instancia a unos 10 metros. Hasta ahí todo bien, la vegetación amortiguó la caída. Cuando en medio de la oscuridad buscaba salir, se vino lo peor. Llegó a una parte donde la pendiente era pronunciada y no hubo poder que detenga su precipitación mortal. Armamos nuestro dispositivo para el rastreo a través de la técnica de búsqueda con rumbo intervenido. Familiares que se percataron que salió y no regresó lo buscaron. Lo llamaron al teléfono, nunca respondió, no aparecía por ningún lado. Y se imaginaron lo peor y no se equivocaron. Para descender fue necesaria la presencia de rescatistas del GOE, quienes en medio de la oscuridad armaron el operativo de búsqueda. Visualizan un cuerpo sin vida, aproximadamente a unos 200 metros del río Machángara. Luego de bajar más de 200 metros, divisaron una silueta en medio de las piedras. Era el cuerpo del hombre de 54 años de edad que presentaba múltiples golpes y rasguños. Lamentablemente, todo estaba consumado. Al acercarme y tomar los signos vitales, el señor no presentaba signos vitales en posición de cúbito ventral. El trabajo de evacuación demoró algunas horas. Había que vencer el terreno irregular, la oscuridad y lidiar con los protocolos de bioseguridad. En horas de la madrugada, los rescatistas del GOE entregaron los restos a medicina legal. Un terreno irregular, caída semi-vertical. Es un trabajo ardo, continuo que nosotros realizamos. Una partida inesperada, con el semáforo en amarillo, pero al parecer los capitalinos se estejan dividiendo en color verde. En Quito informó Iván Casamen. Un policía de tan solo 22 años impidió este fin de semana que se materialice un suicidio. Él habló con la mujer que intentó quitarse la vida y después de varios minutos, ella desistió de la fatal decisión. Aquí les contamos la historia de un héroe terrenal. El video se viralizó a través de redes sociales. Un intento de suicidio el fin de semana en el sector de Chimbacalle. Pero que afortunadamente, tras la mediación de la policía, le hicieron cambiar de decisión a la mujer que intentaba terminar con su vida. Fue este noble uniformado de tan solo 22 años quien convenció a la víctima. Se encontraba en un estado depresivo. El subteniente Jefferson Buncey se graduó hace escasos tres meses de la institución. Y esta es la primera vez que tiene que atender este tipo de emergencias. Me sentí muy feliz, sentí que salvé una vida. Salvamos con mi equipo de trabajo. Y me sentí satisfecho de todo lo que he aprendido. Y bueno, una bendición de Dios que la señora haya desistido por completo de su accionar. Al parecer, la mujer intentó quitarse la vida porque era víctima de violencia intrafamiliar. Lloraba mucho. Tenía bastante miedo. Bastante miedo. Y lo que nosotros más tratamos de hacer es que ese miedo se vaya. Y ventajosamente pudimos lograrlo. El capitán Juan Zambrano, jefe del circuito Chimbacalle, dice que los uniformados acudieron de manera inmediata al llamado de esta emergencia. Al mando del señor oficial, el subteniente Buncey, estaban tres personas más, las cuales conforman la unidad móvil. Afortunadamente, el pronto actuar de los gendarmes permitió que la víctima desista de su decisión. Y sí, hay finales felices y héroes terrenales que no llevan capa. Lo más importante es el aprecio de la vida, ¿no? La vida no tiene precio y la vida es una sola. Hay que aprovecharla. Por más dificultades que tengamos, debemos salir adelante. Informo, Marilyn Jaramillo. Ahora nos vamos a ir hasta Babaoyo. Desde que se dio el cambio a semáforo amarillo, varias personas han perdido la vida debido al COVID-19. Entre ellos, tres miembros de una misma familia. En la ciudad, algunos ciudadanos no toman en cuenta las vendidas de bioseguridad. Mi tío ya había fallecido y mientras que hacían los trámites. Rodolfo conoce de cerca el poder destructivo del COVID-19. El virus se llevó a tres de sus familiares. Su tío Marcelo, Uchubanda, su esposa y su hijo. Tres familiares cercanos que fallecieron entre el 1 y el 6 de junio luego de estar hospitalizados como portadores del virus. Imagínese usted tres familiares en una semana. Algo preocupante. El día miércoles que falleció mi tío, Marcelo Uchubanda, pues le pedí a mi hermano Euclides, él es Pazminio Uchubanda, que me pasara viendo por casa para acompañar al sepelio. Me dijo que no podía porque había también dado positivo. En Babaoyo, contando con los tres integrantes de la familia Uchubanda, 14 personas han perdido la vida entre confirmados de COVID y sospechosos. Se observa, pues, cierta disminución en los contagios, disminución en la hospitalización. Es la segunda semana de Babaoyo en amarillo y Rodolfo prefiere no salir de su casa a menos que sea necesario. La gente se ha confiado y piensa que el haber pasado el semáforo amarillo es que ya estamos con total libertad de poder rehacer nuestras vidas, cosa que está errada. Están cometiendo un grave error. Pero no todos ven la vida como lo hace ahora él. Las aglomeraciones son visibles. La falta de conciencia respecto al uso de las mascarillas es evidente. Y muchos hacen cola. Otros tal vez salen innecesariamente. Desde los ríos informó Odette Camacho. Momento de una nueva pausa aquí en emisión estelar del Comercio TV. Más adelante, TVC Te Quieras Salvo llegó a Tumbaco y Calderón con sus donaciones para las familias vulnerables. Los detalles les contamos en pocos minutos. Gracias. Gracias a su colaboración, amigos televidentes, a través de nuestra campaña TVC Te Quieras Salvo logramos entregar más de 200 kits de alimentos a familias vulnerables de los sectores de la Morita 2 de Tumbaco y la Planada de Calderón. Veían la campaña de TVC Te Quieras Salvo por televisión. Pero jamás se imaginaron que llegaríamos hasta su barrio. Pues les parecía inalcanzable, relatan los moradores, del barrio Las Planadas de San Francisco de Calderón, al norte de la capital. Digo, Dios mío, cómo han venido acá a vernos, a dejarnos un poquito, que Diosito les bendiga. Es lo más emocionante. Nos sentimos de alegría, con el corazón contento, que alguien nos tome en cuenta. Gracias. Y es que frente a nuestro compromiso con la comunidad, no importa la distancia, los caminos en malas condiciones, y menos el cansancio, si el fin siempre será dar una mano. Que Diosito les dé más, estamos muy agradecidos. Dios les paga por regalar las cosas. Se les agradece de todo corazón, de parte de todo mi barrio. Y a la TVC, le agradecemos muchísimo. Que Diosito les ayude, que sigan adelante su programa. Durante nuestro recorrido conocimos el caso de Isela Castillo, una madre de cinco niños, uno de ellos, John, quien padece parálisis cerebral. Debido a la emergencia sanitaria, han pasado difíciles momentos al no poder salir a trabajar para tener el pan de cada día. Sin dudarlo, los visitamos en su casa con los kits de alimentos. Además, nos percatamos de la necesidad de una cocina y una silla de ruedas para poder movilizarlo. Lo que parecía un sueño, se hizo realidad. Me necesitaba de urgencia. Y le doy gracias a Dios porque Él ha hecho posible esto. Y a todos los que han colaborado, le agradezco mucho, porque realmente primero Dios, y Dios es el que mueve los corazones. Saliendo de la casa de Isela, sus vecinos de forma insistente nos solicitaban que visitemos a unas cuantas cuadras a John, de 10 años, un pequeño que también padece parálisis cerebral. Pese a su discapacidad, ha desarrollado habilidades sorprendentes. Al no poder controlar sus brazos y manos, ha aprendido a escribir, dibujar y pintar con los pies. Y así lo encontramos junto a su madre, su hermano menor, a quien también pudimos entregarle las raciones de alimentos. Gracias, feliz y no. Con historias motivadoras como estas, llegamos hasta el barrio La Morita 2 de Tumbaco. Los vecinos, manteniendo la respectiva distancia y las medidas de bioseguridad, nos esperaban para recibir su kit de alimentos. Que Dios les bendiga a las personas de buen corazón que nos están ayudando. Yo le agradezco a los que nos hayan ayudado con estas cositas para mi hija. Se les hace un agradecimiento y Diosito les multiplica en salud y trabajito para que ellos puedan seguir ayudándonos. Se les agradece, no saben que en mis oraciones estarán siempre todas las personas que han donado en este día. Si usted también quiere ser parte de esta campaña solidaria con la donación, sobre todo de alimentos no perecibles, puede comunicarse al número 0999-71378 o hacer un aporte económico a la cuenta corriente del Banco del Pichincha 3267-9682-04 a nombre de la Fundación Jonathan, con el RUC 1792-0055-74001. Con cámaras de Omar Flores, en Quinto Informo, Adriana Rojas. Cuidado de Salud Integral llega a ustedes gracias a... Este mes se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Piel. Este y los otros 364 días del año, Sonker te protege del cáncer de piel. Sonker, por un Ecuador sin cáncer de piel. La mayoría de los tipos de cáncer de piel son causados por una exposición excesiva a los rayos ultravioleta del sol. En nuestro país, la cultura para proteger la piel es escasa, por ello, los expertos recomiendan tomar medidas a tiempo. En la nueva normalidad, no solo es necesario mantener los cuidados por el COVID-19. Los rayos ultravioleta del sol son el factor de riesgo más alto para desarrollar cáncer de piel. La incidencia ha crecido en nuestro país en los últimos dos años. En los hospitales de Solca, la gran subida en los números del cáncer de piel en el Ecuador ha aumentado. Es decir, que estamos teniendo ya a futuro inmediato, cercano a un problema de salud pública. Según el dermatólogo Cleber Ollague, los principales tipos de rayos UV que pueden afectar a la piel son los de categoría A y B, que tienen más energía y son la causa de varios tipos de cáncer y del fotoenvejecimiento. Es decir, un envejecimiento prematuro de la piel por la radiación solar acumulada. Ve que hay manchas, ve que la piel ha perdido el nombre. Pero ¿cómo protegerse de la radiación solar? El experto señala que es indispensable utilizar un buen protector solar de acuerdo al tipo de piel y al mismo tiempo, aplicarse de manera correcta. La gente dice, yo me pongo el protector solar, sí, pero en la cara, pero detrás de las orejas y en la región de la nuca, pues, usted no se aplica. Entonces, tiene que aplicarse en todo. Además, utilizar gafas que reducen considerablemente los daños oculares, prendas de manga larga y gorra. Dependiendo de la hora de exposición solar, si usted es una persona que me dice, doctor, yo paso todo el día en la calle, entonces el rango que usted tiene que utilizar es un protector solar más de 50. La mayor parte de esta exposición procede de la luz solar, pero cierta cantidad son de fuentes artificiales. La computadora, la luz que tenemos encima en la oficina, eso también se ha podido demostrar con el tiempo, porque usted va acumulando esa radiación y va sin daño. Una controlada exposición al sol es buena para la salud. La cantidad de radiación ultravioleta que está llegando a la zona ecuatorial puede convertir dicha exposición en perjudicial para las personas. Los niños suelen ser más vulnerables a los riesgos ambientales que a los adultos. informó Priscila Cadena.